Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Andrew y bienvenidos a este nuevo video. Como pueden ver en el título del video, hoy tenemos otra vez la sección de mi primera vez con... Pero hoy es mi primera vez con algo totalmente diferente y es un videojuego. Hoy voy a jugar por primera vez Fortnite. Yo sé, yo sé que este videojuego ya existe hace un tiempo, realmente yo no lo había jugado porque yo soy más del tipo de juegos de aventura, así como los que ustedes ya saben que me gustan, Uncharted, Tomb Raider, Watch Dogs, no sé. Más como ese tipo de juego soy yo, pero bueno, siempre hay que intentar todo por lo menos una vez y por eso hoy vamos a jugar Fortnite. Pero esto es porque tengo que contarles algo muy increíble y es que voy a empezar a hacer streaming. Así es, lo escucharon muy bien, voy a empezar a jugar en vivo, en línea para que ustedes puedan acompañarme mientras juego. Mis juegos favoritos o también los que ustedes me recomienden, mejor dicho cuéntenme en los comentarios qué juego les gustaría verme jugar. Por ahora quiero empezar con el juego The Last of Us porque este año se estrena la segunda parte y he escuchado muy buenas reseñas de este juego. Entonces, si quieren verme jugar, pueden seguirme en mi canal de Twitch, también se llama AndrewGeek y ahí podrán encontrarme todos los domingos. Yo creo que voy a estar haciendo streaming, yo les confirmo por mi Instagram, pero de igual manera, ya saben, el otro domingo empiezo. Pero bueno, sin más preámbulo, comencemos. Bueno, ya estoy por acá lista para jugar, tengo a mi hermano tras bambalinas para que me ayude un poco porque literalmente no tengo ni idea. Listo, estoy lista, ¿qué hago? Entonces, bueno, ¿cómo hago para elegir otro muñeco? ¿Quieres elegir otro muñeco? Sí. Eh, dale... Él tampoco sabe. Elijamos a la niña porque, pues, es la más... ¡Hasta baila! Veo, pues... ¿Con qué salto? ¿Con X? Con X. ¿Con cuadrado? No, con cuadrado... ¿Qué hago? No sé. ¡No sé! ¿Y cómo hago para construir cositas para que no me mate? Círculo y ya eliges si paredes o piso o te... ¡Ay, tengo miedo! ¡No! Listo, mira, entonces... Tengo miedo. Esos son mis amigos. ¡Ay, los estoy tapando con mi cara, con mi foto! Pero bueno... ¿Listo, y cómo hago para saltar? No, voltea la cámara, voltea la cámara. Y mira, voltea la para donde va saliendo el bus. Sí. Y ahí vas a ver que van saliendo tus compañeros fotos. ¿Dónde? Y tienes que voltearla ahí. ¡Ah, ya los vi, ya los vi! Pero espera que salga el nombre. Voy a... Espera que salga el nombre. Mira, mira, ya tiró. ¡Mira, mira, se tiró uno! Y ya, ¿y qué hago? ¡Salta, X! Salgo, salto ya. Pero es que no quiero estar al lado de ellos. Quiero escaparme para esconderme. Pero no, tienes que ir con ellos. Mira, mira dónde marcaron. Si es que marcaron un punto, ¿y dónde están yendo? Listo. Tengo miedo, no me puedo esconder y ya. No, no, no. Por favor, déjame esconderme. ¿Y qué hago? X. Acompaña, acompaña. Mira, si vas allá, te van a matar un bus. ¡Ay, no, no! ¿Esto es para dónde voy? Para donde es morado. ¿Dónde está el morado? Ah, ya lo vi, ya lo vi. Síguela. ¿Esa es como nuestra base secreta? No, es un lugar de aterrizaje. Bueno, lo que tienes que hacer es buscar armas, porque ya vas a caer. ¡Ay, no, tengo miedo, tengo miedo! Me vas a matar muy rápido. Mira, métete a esa casa. ¿Cómo hago para quitarme de acá? No, no, espérate. Tienes que caer al suelo. Ya, calma. Con calma. ¡Listo! Dale círculo para quitar eso. Ahora, sube las escaleras. Dios mío, y no corre. Está caminando muy lento. Ese es mi amigo, ¿cierto? Sí, ese es tu amigo. Y aquí cojo armas. Pégale, pégale a las cosas para que el matrimonio... Ay, no, tengo mucho miedo. ¿Me puedo esconder, por favor? No, no. Mira, ve donde ellos. Bueno, voy a ir donde él. A ver si él me ense... ¡Ay, se están pegando! Ah, no. No, lo está destruyendo. Está destruyendo algo. No me vayas a pegar, soy tu amiga. No, ellos no te pueden hacer nada. Ah, bueno. Mira, si es de esa flecha... ¡Ay, mira! Otra poción. Pero se llama a tu amigo, o sea... ¿Y cómo lo llamo? Mira, el que tiene... Mira que ahí arriba nadie tiene escudo. Sí. Bueno, hay dos que tienen un escudo, pero hay uno que también. O sea, se le puedo regalar mi escudo. Ajá, le puedo regalar el escudo a él. Ay, qué lindos. Pero, ¿cómo hago para regalárselo? Ve a dónde él. Ve a dónde él. ¡Hola! Oye... No, 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 no es ese. ¿Cuál es? El rojo, el rojo. El rojo. A ver. Ese que está por allá. Sí. Bueno, espérame, amigo. Corre, corre. No, está... Yéndose hacia el peligro. No te vayas. Espérame. Por favor, te quiero regalar algo. No te quiere. Te quiero regalar algo. ¿Y cómo se lo regalo? Es la pregunta difícil. ¿Quién está ahí? Ay, 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 no, no, no. No, me van a matar. Casi me mata. Ay, yo me puedo montar con él. Sí. ¿Será que me espera? Oye, dale cuadra. Ay, me puedo... Ay, ¿cómo hago? Espérate. Entonces... Ay, ¿dónde está el arma? Ay, ya. Eso. Ahora sí me siento como súper... Súper pro. Estoy en un carro juntándole a alguien. Yo creo que ellos creen que yo sé mucho, pero yo no sé nada. Uy, espero. Están destruyendo todo. Ay, no. Ay, se cayó uno. Se va abajo, se va abajo. ¿Y entonces? Espera, vea. Ay, por ahí había mal, ¿no es cierto? No sé. Yo creo que había alguien. Bueno, salte, salte. Ay, ¿cómo hago? Cuadrado. Cuadrado. No se sale. Ya tienes al máximo de munición. Es triángulo. Triángulo, círculo. ¿Qué hago? Dale, X. No se sale. Ayúdenme. Mira, mantén cuadrado. Mantén cuadrado. Ay, ya, ya, ya. Perdón. Mira, mira a tu amigo. ¿Qué? ¿Qué hago? Lo mataron, lo mataron. ¿Lo mataron? Allá arriba hay alguien. ¿Y qué hago? Voy hasta él. No, no, no puedes ir hasta él. Te van a matar. Ese es mi amigo, ¿cierto? Ay, no, yo me quiero esconder con él. Ayúdame, esconderme. ¿Qué ves? Sal, sal. Quienes darle a todo. Espérate, espérate. Alarma, saca el arma. Eso es lo que quiero hacer. R1, 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 R1. Ya, 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 ya. Ve, ve. Pero, pero, no te quieres. Ahí apunta yo, eh. No, tengo miedo. Calma, ayúdenme. Ve, 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 ve. Rápido. Mira, no. Mira lo ahí. Salta. X, X. ¿Dónde, dónde? Mira, no, mira. Dispara, dispara. No me maten. No sé dónde está. ¿Qué se hizo? Mira, mira. Se acuerda ya. Mira, voltea la cámara. Eso, eso. Mátalo, mátalo. Uy, lo maté, no. No, no, no. Dale, dale. Eso, eso. Lo maté, lo maté yo. Mátalo, ahora sí mátalo. Mátalo, mátalo. Eso, eso. Dale, dale, dale. Eso. Sí, lo logré. Aunque creo que fue una asistencia. Ah, no importa. Venga pues para acá. Ay, está escondido. Mira, vete, vete para esa camioneta. ¿Cuál, cuál? ¿Cuál camioneta? ¿Cuál camioneta? Mira, mira, ya hay una cosa en el mapa, así es. Sí. Ve, ve a hacer ya. ¿Cómo esa cosita azulita? Sí, sí. ¿Quién habló ahí? Pues tus compañeros. Tus compañeros hablaron. ¡No, no, no! Porque me van a matar. Te vas a matar. Ya, ya, calma. Estoy yendo, espere. No, no. Estás quieta. Vamos, buddy. Estoy tratando de caminar. ¡Ay! ¡Ay, te hace un malo, ¿cierto? Sí, es un malo. ¿Y ahora qué hago? Lo voy y lo mato. Pues sí. No, pero... Está curiéndose. ¿Y cómo hago? Lo mato. Voy a estallar y lo mato. Sí, ya está estallar y lo matas. Pero coge una pistola buena. ¿Y cómo esa pistola es buena? No, ya no lo vas a salvar. Lo vas a dejar morir. ¿A quién? Pues al man. No, es que tú eres el que lo puede revivir. ¿A cuál man? No, es que tú eres el que lo puede revivir. ¡Ay, pero es que no entiendo qué está pasando! ¡Qué emoción! ¡Oh, Dios mío, emoción! Ya, ya entendí, ya entendí. Tengo que ir hasta allá. No, ya no puedes ir, ya no puedes ir. ¿Por qué no? Ya está la tormenta. ¡Ah, me mataron, cierto! ¡Ay, lo siento! Soy muy mala en esto. La tienda de reinicio. Lo que quiere decir, tú puedes ir allá a esas zonas a reiniciar. Literalmente a tus compañeros. Está bien, está bien. Ya entendí, lo siento. Ve, pero que ve 13. Muy mal, porque... No eran 100. Es que esto es de equipos. Bueno, como pudieron ver, definitivamente no soy para nada buena en este juego. Pero bueno, digamos que uno por primera vez trata y se divierte. Ahora mi hermano me va a acompañar tres bambalinas para jugar día 2. Y ojalá podamos sobrevivir un poco más de tiempo. Que alguien contabilice el tiempo de cuánto duré ahorita. ¡Ay, mira tu nave tan chévere! No, es muy perillita. Es la de pobre. ¡Ah, ok! Vamos a buscar si hay armas. ¡Ay, ay! ¡Cuidado! Ya, paila. ¡Te mataron! ¿Cómo hago para revivirte? ¿Qué hago? Ya me van a matar. ¡Ay, qué hago, qué hago! Tengo que alearme. ¡Mira! ¡La casa! ¡La camioneta! ¿Qué hago? Tienes que ir a recoger ese chip. ¡Ah! ¿Y ahora qué? Todos están en el tiempo. Mira, ve, ve, ve. Mira, allá. Allá está el chip. Cuidado. ¡Ah, se va a robar a tus amigos! ¡Saca el arma! ¡Dale, dale! ¡Ahora, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve por el chip! ¡Ve por el chip! ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Ay, tengo miedo! ¡Cógelo! ¿Cómo lo cobo? Pues cogiéndolo. ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Yo te voy a revivir! ¡Te voy a revivir! ¡Te voy a revivir! ¡Yo casi! ¡Yo casi! ¿Qué hago? ¿Y ahora? ¡Cuadrado! Reiniciar miembros del escuadrón. ¡Sí, sí, sí! Lo estoy logrando, lo estoy logrando, lo estoy logrando. Voy a ser la salvadora de todo mi equipo. No puedo creerlo, lo logré. Ya. Reiniciando. Me ha salvado. ¡Uh! Te salvé. Te he agradecido. No te has salvado. Estamos agradecidos. Bueno, pero entonces no te puedes dejar matar tan fácil. Quiero construir. No he podido saber cómo se construye. Ni idea. 25 hogares restantes. Ajá. Literal. Escóndete y vencerás. ¿Qué se hicieron? Se quedaron en la tormenta. Están quedando ya. O sea, están sacando materiales. Están locos. ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, corre! ¿Para dónde? ¿Por qué? La tormenta, la tormenta. ¡Ay, me cogí! ¡No! Sigue, sigue. No, ¿para qué te devuelves? Sigue. Pero, ¿para qué te vas a devolver? Sigue, que ya puedes ir fuera. ¿Me cogió la tormenta? ¡Uy, Dios mío! ¡Qué susto! No he podido usar mi arma. ¿Por qué? ¿La voy a volverse? No, porque yo me iba a usar, pero me dijiste que corriera. Ah, pues obvio, porque la... ¡Ay, míralo! ¡Uy, lo maté! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Me maté! ¿Y ahora qué hago? ¡Revívenme, revívenme! Bueno, pues, mi hijo, en el círculo está muy pequeño. ¡Uy, uy! ¡Me dispararon! ¡Ay, cuidado! ¡Júrame! ¡No sé qué es! ¡Júrame! ¿De dónde te dispararon? ¡Tengo miedo! ¡Rápido! ¡No, pero por qué... ¡Nada! Solo dejé presionado. ¡Ya lo dejé presionado! Te moviste, tú no te puedes mover. ¡Ya! Solo estoy hundiéndolo, estoy hundiéndolo. ¡Ya nos mataron! ¡No! ¿Cuáles? ¡Ya nos mataron! ¡Mire que no! ¡Mire que no! ¡No! ¡No tenemos... Nosotros todavía podemos! ¡Ay, papucha! ¿Qué está pasando? ¿Quién me está encerrando? ¡Ya nos mataron! ¡Ah! Bueno, casi. ¡Qué triste fin! Bueno, mis queridos amigos, como han podido ver, no somos para nada buenos en este juego. Hay que ir para Mortal Kombat. Mejor juguemos Mortal Kombat, ahí somos un poco mejores. Digamos que en la primera batalla nos fue un poquito bien, quedamos de terceros en el grupo. ¡Escóndete y vencerás! Bueno, muchas gracias a todos por ver este video. Me encantó jugar este juego por primera vez. Vamos a ver si algún día lo vuelvo a jugar porque soy demasiado mala y entonces no creo. Pero si alguno sabe jugar, cuéntenme en los comentarios, por favor. Gracias por ver este video. No olviden que pueden seguirme en Twitch como AndrewGeek y me podrán ver streameando el siguiente domingo, The Last of Us. Nos vemos muy pronto. Gracias por ver este video y ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¿Qué fue eso? ¡Gracias! ¡Gracias! Definitivamente esto sí es nuestro juego. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí estuvo la revancha de este video. ¡Gracias! La revancha. Los que conocen el otro juego. ¡Gracias! ¡Gracias!